WawawassupTube que es el de mi canal Si, si, si Si, es tres veces wawawaw Si, tres veces wawassupTube Tube, no dude ¿Ya estás grabando? Y toda tu explicación Ya salió toda mi explicación, ¿verdad? Del saludo Ahí está la cata del saludo Tutorial de cómo decir wawawawassupTube Ok, va WawawawassupTube ¿Cómo están? Espero que estén bastante Perdón, se me olvida que tengo esta cosa ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien El día de hoy, aquí en la bella y hermosa ciudad de Jalapa Nos encontramos con un invitadazo de lujo Que viene directo desde Coatzacoalcos Luis Lázaro, mejor conocido como Meg Sprites ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado Vamos a hacer retos y cosas extremas ¿Estás lista? Pues, tal vez si no tanto, pero Yo creo Yo creo que antes de Bueno, empezar con estos retos y cosas extremas Vamos a platicar un poco de cómo es tu canal Cómo es, de hecho, de dónde vienes Porque él viene desde Coatzacoalcos, Veracruz Así que, pues viene aquí de visita Otro continente, otra cultura, otro lugar Otro idioma Andale, y la verdad vamos a comentar aquí unas cosas Porque bueno, ustedes ya vieron un video Que ya está en mi canal Que se llama Cosas Típicas de Jalapa Aquí vamos a volver a abarcar un poco Jalapa Pero también vamos a hablar un poco sobre Coatzacoalcos Y aquí pues tenemos a Luis que nos va a platicar sobre eso Bueno, empezamos por ejemplo en la parte del clima Que aquí estábamos comentando que Coatzacoalcos es una zona muy calurosa Demasiado calurosa Hemos llegado hasta 60 grados de calor Te imaginarás qué tanto calor hace Te haces carbón prácticamente de tanto calor Dato curioso, el cuerpo humano aguanta 57 grados Pero no de Coatzacoalcos aguantan más Si no eres de Coatzacoalcos puedes aguantar más Eso sí Aquí yo lo que le comentaba era que en Jalapa Hemos llegado a temperaturas tan bajas Que a lo mejor hemos llegado más o menos a menos 2 grados por ahí Y puede ser un menos 2 grados durante todo el día Y yo creo que a mí es de las cosas que me chocan de aquí de Jalapa ¿Choca? Sí, o sea, como que a mí no me gusta tanto el frío Pero puedo ir a un clima cálido Y como que hace frío Pero no lo siento tanto O sea, como si es un frío arriba de 15 grados Es como de... Bueno, o sea, esto no es nada Lo tolero, lo tolero Lo tolero, lo tolero Aunque ahorita está haciendo frío Porque supuestamente está un huracán Yo en ese momento me está dando calor Te lo juro, tengo calor Para mí está fresco, todavía aceptable En las cuestiones, pues, que puede ocurrir de todo un poco Estábamos mencionando, por ejemplo, aquí en el Parque Juárez Lo de la enfermera ¿Ya conociste a la enfermera del Parque Juárez? No, todavía no tengo el gusto de conocerla Pero, pero no te ha tomado la presión No, 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 no Esa es una cosa típica de Jalapa, me habías comentado Ajá Allá en Coaxa tenemos algo típico Es que llega un tipo como George Harrison Algo así, pero versión muy flaco Y te llega a vender un poema Le tienes que dar de 5 a 10 pesos o hasta más Porque si no se enoja y te lo avienta en la cara Es en serio, ¿eh? Si no eres de Coaxa Si no... ¿Cómo era? Cómo era, aguanta Si no tienes ese poema, no eres de Coaxa Tienes que conocer a ese Rafael Vázquez Aguilera Oye, ¿y te sabes ese poema así para que lo recites? No vuelvo a caer en tu... ¿Cómo era? Aguanta, se me fue, se me fue, se me fue Yo creo que también otra cosa que puede identificar tal vez cualquier ciudad Es el modismo o las palabras que van diciendo Yo creo que aquí ya te habrás topado con el ¡Aborón! ¡Puta vato! O creo que el ala, me dijeron que el ala es muy típico de aquí de Jalapa No sé si allá... No, no lo he escuchado Allá tienen alguna palabra que diga Cuando alguien o... Bueno, yo escucho a alguien decir esta palabra Es de Coaxa Mare bomba Ah, no es cierto, eso es de Mérida Ok No, no, no conozco ninguna de allá de Coaxa No No salgo de mi casa Más que hacer para hacer videos, yo creo No No, no conozco ninguna para eso Vocabulario en Jalapa ¡Abrón! Expresión multiusos que se puede ocupar para expresar rechazo O para con condiciones exageradas como el ¡Abrón! ¡Qué frío! ¡Abrón! ¡Qué p***e calor! Ah, para eso sirve El Abrón lo utilizamos como para expresar, no sé, como por ejemplo Rechazo hacia algo Rechazo hacia algo Esto que está muy grande es como de Abrón, está muy grande Lo que sí es que cuando queremos así como que pasara el rato Pues vamos al malecón a chupar, ¿no? O algo así, ¿no? No, no vale ¿A el malecón de chupar? ¿A la poli? ¿De que estén tomando? No, no nos dice nada Hasta cierto horario no nos dicen nada Ah, bueno Y allá, yo tengo una pregunta, ¿allá tienen carnaval o algo así? Sí, allá tenemos carnaval, de hecho iba a salir en el carnaval pero ya no se pudo Había, había, mierda Tenemos churros y me quedamos por uno Bueno, aquí es lo típico del parque Juárez, los churros y las papas Que por cierto deberías de probarlos, están muy deliciosas Ok, terminando el video vamos por unos churros y unas papas Ándale, unos churros o unas papas o unas banderillas Unas banderillas, es lo más exquisito de aquí La parte gastronómica, algún restaurante o algo que digas Esta comida es muy típica de acá ¿De Jalapa? Bueno, de Coaxa De Coaxa Pues están varios restaurantes Está la Barra de Alvarado, está muy buena Son mariscos, se los recomiendo si van a Coaxa Es un muy buen restaurante, se los recomiendo Aquí te comento que pues por si gustas visitar Yo creo que cadenas famosas, así medio fresonas Está el Asadero 100 El Asadero 100 ya es una franquicia así muy famosa Y es como de cortes, así de carnes, de carnes Y es muy delicioso ¿El brazao? ¿Aquí hay brazao? No, aquí no hay Ah, pues en Coaxa sí hay Allá pueden ir también, también hacen cortes de carnes Y está bien rico De hecho hicieron un mame ahí en Coaxa De una tipa que se llamaba la Johanna Que se estaba besando con un tipo ahí Pero tenía novio Y luego se estaba besando con otro tipo Y le hicieron bullying a esa pobre chava Por eso quedó como que marcado el brazao Cuando estábamos en la feria Y estaba un evento de brazao Y estaban preguntando si iba a ir la Johanna Y que se iba a besar conmigo Que no sé qué, que la fregada, estuvo bueno ese mame Su vida No, pues aquí yo creo que cualquier cosa también se hace chisme Yo creo que ahí te va una pregunta así también clave En Coaxa es también como, como aquí le decimos ¿Es un rancho? O sea, ¿todos se conocen entre todos? ¿O ahí es tan grande que de plano no terminas de conocer todo Coaxa? Pues es casi un rancho se podría decir Porque voy caminando Voy caminando a un evento, por decir, al carnaval Y oye, tú eres el de los videos que no sé qué ¿Me puedo tomar una foto contigo? Te lo juro, te lo juro Te lo juro Me saqué de onda cuando me lo dijeron Pero sí, adelante Pueden tomarse fotos cuando me vean en la calle No, aquí es porque Oye, tú conoces a tal amigo que va en tal escuela Que anduvo con tal amigo que anduvo con tal persona Y ya aquí conoces medio jalapa Pues para terminar este video Como lo mencioné desde un principio Vamos a empezar con un reto Así un reto chiquito Y se supone que él vio ese video porque hasta lo comentó Es un video que hice con mi hermana Y ya es de los últimos videos que hice Yo creo que ya sabrás Ahora sí de qué trata esta sorpresita Bueno, volví a comprar otra caja De las grajeas Beanbuzzle Para ver qué te puede tocar Así que, ¿estás listo? ¿Chocolatoso? No, manches Yo te puedo decir cuál es esa ¿Cuál es esa? A ver ¿Budín de chocolate o comida para perros? Sí, y esta es Calcetín maloliente O smoothie No, Tutti Frutti O Tutti Frutti, creo Sí, todavía me acuerdo Sí, Tutti Frutti o Calcetín maloliente Va, una, dos, tres Espera No le agarro el sabor Tutti Frutti Todavía no le agarro el sabor No Creo que sí es Tutti Frutti ¿Pudín de chocolate? Esta puede ser leche podrida O algo, o coco, creo Creo que esta puede ser huevo podrido No O vómito Es vómito Ala Vómito de bebé Una, dos, tres Vómito Te la tienes que comer toda Me tocó ¿Cuál era? No, este es No, este es pescado podrido Este era pescado Me tocó la leche vencida La leche vencida Muchas gracias por ver este video Ya saben que si les gustó Le pueden darle un like Y le pueden también darle a favoritos Y suscribirse aquí en la partecita de abajo En la parte de acá De este lado Les voy a dejar mis redes sociales También aquí en la descripción Les voy a dejar mis redes sociales Y las de Mech Sprite También para que lo sigan En Facebook Snapchat Twitter ¿Está bien? Twitter en todos lados También que se suscriban a su canal de YouTube También les voy a dejar el canal de PJ y de Tuxpan Porque pues estuvieron ahí detrás de cámaras Ahí para que los sigan PJ Pranks y Gap Travel En la parte de arriba les voy a dejar el video recomendado de la semana Y en la esquinita les voy a dejar el video anterior Compartan este video Y nos vemos en el siguiente Bye Salen, nos vemos Que Dios los bendiga Yo soy Sandy S.B. Les mando un beso enorme Y nos vemos hasta la próxima Bye Y nos vemos